bienvenidos al canal sagrada manifestación de dios pacto sagrado de la riqueza oración secreta para manifestar abundancia prosperidad y ser muy rico hoy mismo en este vídeo nos conectaremos con la poderosa presencia de dios el señor de todas las cosas y con la energía sagrada de san cipriano santo mago y hechicero en conexión con su falange de espíritus celestiales y guardianes de la riqueza y la fortuna que siempre nos sirven como intermediarios entre el cielo y la tierra pedimos que nos concedan un milagro financiero y desbloqueen la riqueza y la prosperidad en nuestras vidas oraremos con mucha fe para que esta oración sea elevada a dios a san cipriano a sus ángeles y a los guardianes de la luz en el mundo espiritual y para que esta energía creadora pueda manifestar y materializar las bendiciones financieras de manera que lo extraordinario suceda en nuestras vidas si sientes que esta oración resuena contigo no olvides darle like compartir tus experiencias en los comentarios y suscribirte para más contenido de crecimiento espiritual que la luz de san cipriano ilumine tu camino no olvides dejar en los comentarios a partir de hoy la energía del dinero bendecido está arraigada en mi vida a través de la intercesión de san cipriano y los guardianes de la riqueza y la fortuna amén calma tu mente y tu corazón cierra los ojos respira profundamente y habla con dios y san cipriano quienes te están escuchando en este momento abre tu corazón y habla con mucha fe y confianza para recibir todas las bendiciones del cielo en este momento sagrado de oración me conecto con la energía suprema que rige todo el universo señor de todas las cosas omnisciente omnipotente y omnipresente junto a san cipriano santo y mago y toda la falange de luz celestial supremas son las energías que gobiernan todas las riquezas y tesoros del mundo espiritual y material con el poder de tejer nuestros destinos padre celestial poderosa energía divina me coloco delante de ti y clamo por mi vida financiera pon tu mano en mi destino y concédeme el milagro financiero en este momento de aflicción desbloquea la riqueza y manifiesta el dinero inmediatamente en mi vida te pido señor que abras todas las puertas y realices milagros en este mismo instante en todas las áreas y me concedas infinitas posibilidades para prosperar y transformar con tu poder mi situación financiera te ruego señor que presentes en mi vida todas tus bendiciones y me otorgues la gracia de tener caminos prósperos y una abundancia financiera infinita y permanente manifiesta la energía del dinero bendecido en mis caminos para que pueda satisfacer mis necesidades y las de mi familia y vivir en tranquilidad y paz concédeme señor un milagro urgente la transformación que tanto anhelo un giro definitivo en mis caminos glorioso san cipriano entra con tu providencia divina y haz que lo sobrenatural y lo extraordinario ocurran en mi vida permite que los espíritus de luz y los guardianes de la riqueza de dios vengan a bendecirme y me otorguen la energía del dinero bendecido la prosperidad infinita y la plenitud para que a partir de ahora esta poderosa energía sea permanente en mis caminos y que sea victorioso y tenga éxito en todo lo que me proponga hacer que san cipriano santo mago de dios y los espíritus de luz y los guardianes de la fortuna y la multiplicación me concedan ahora el amparo divino y el flujo de la prosperidad firmando así este pacto de la riqueza para que la energía del dinero bendecido sea inminente en mi vida de manera definitiva a partir de ahora porque soy hijo de dios y tomo posesión de esta energía del flujo del dinero y la abundancia ya que dios es especialista en hacer posible lo imposible y en socorrer a quienes claman por su providencia divina san cipriano suprema fuerza infinita permite que tu falange celestial seres iluminados que trabajan en favor de la humanidad vengan en mi auxilio y transformen mi situación financiera convirtiendo en permanente y definitiva la energía de la riqueza y el flujo de la prosperidad en mis caminos permite que los guardianes de la buena suerte y la fortuna vengan en mi ayuda y manifiesten dinero inesperado en grandes cantidades amado san cipriano concédeme nuevos caminos y nuevas oportunidades para manifestar la energía del dinero y que esta energía sea siempre abundante y permanente ya sea a través de un mejor empleo premios de lotería negocios y emprendimientos exitosos o cualquier otro camino honesto que me proporcione estabilidad financiera éxito y victorias que se manifieste señor en mi vida el dinero la riqueza la abundancia y la buena suerte en todas las áreas y que el milagro financiero ocurra hoy mismo benevolente san cipriano señor de poderes ilimitados que posees todo el conocimiento en todas las áreas del mundo ser divino que está presente en todas partes y todo lo sabe honrado sea permite en este momento que tu falange de luz y los guardianes de la riqueza y la fortuna vengan y me otorguen un milagro urgente en mi vida imploro señor que a partir de ahora se fortalezca el vínculo mágico entre nosotros y que este pacto de la riqueza haga una transformación definitiva en mi vida financiera haz de mí una persona bendecida victoriosa y exitosa y que mi vida financiera prospere abundantemente a partir de ahora en el nombre santo de san cipriano santo y mago de dios dios padre amado bendice a mi familia y a mi hogar envuélvenos siempre con tu magnetismo divino y concédenos tu amparo en todo momento que la salud la alegría la unión el amor y la tranquilidad sean eternos en nuestras vidas tú eres el dios de lo imposible el dueño del oro y la plata el señor de la multiplicación y de lo extraordinario por eso creo y tomo posesión del milagro financiero y de la gran transformación que tú realizarás en mi vida a partir de ahora repite conmigo esta poderosa conjuración mágica para sellar el pacto de la riqueza en nombre de la suprema energía que gobierna los cielos y la tierra invoco a san cipriano santo y mago y a la falange de luz celestial supremas son las energías que rigen las riquezas y los destinos y en este momento de poder y misterio me uno a ellas para sellar este pacto de la riqueza en mi vida que las corrientes de lo divino fluyan hacia mí desbloqueando los secretos de la riqueza y atrayendo ríos de oro a mi vida que las puertas de los planos celestiales se abran operando milagros en todos los rincones de mi ser san cipriano señor de lo oculto concédeme ahora caminos dorados donde la abundancia financiera fluye como un río infinito que la energía del dinero bendecido se manifieste satisfaciendo no sólo mis necesidades sino desbordándose en generosidad en este instante clamo por un milagro urgente una transformación que va más allá de los límites de la comprensión humana glorioso san cipriano con tu vara mágica haz que lo sobrenatural y lo extraordinario ocurran convirtiendo mis deseos en realidad que los espíritus de luz los guardianes de la riqueza de dios y los seres celestiales vengan a danzar a mi alrededor formando un poderoso círculo mágico de luz dorada concediéndome la prosperidad eterna que el flujo del dinero y la abundancia sea como una cascada constante amado san cipriano abre las puertas de oportunidades mágicas y nuevos caminos que conducen a fortunas inesperadas que encuentre estabilidad financiera y victoria en todos mis empeños benevolente san cipriano mago y hechicero señor de las estrellas conocedor de antiguos secretos en este mismo momento en presencia de los dioses y los astros concédeme el milagro que ansío desde hace tanto tiempo que mi vida financiera se transforme en una historia de éxito y riqueza inagotable en nombre de los misterios antiguos y la magia sagrada permito acepto recibo y agradezco san cipriano tu amparo divino que a través de este pacto de la riqueza la prosperidad y la abundancia fluyan inesperadamente en mi vida como un hechizo que nunca se rompe que esta conjuración quede sellada en las estrellas y que tu poderoso nombre san cipriano resuene en los pasillos del tiempo y el espacio que así sea manifestado es sellado está amén san cipriano san cipriano santo mago de dios permito acepto recibo y agradezco tu amparo divino en mi vida y tomo posesión de toda prosperidad abundancia riqueza y dinero inesperado y bendecido en mi vida soy un imán para la riqueza y la prosperidad la suprema energía del universo fluye abundantemente en mi vida san cipriano mi aliado mágico guíame hacia la riqueza mi vida financiera se transforma ahora en una historia de éxito soy digno de recibir todo el bien que el universo tiene para ofrecer las puertas de la abundancia se abren de par en par para mí la prosperidad es mi destino y mi realidad el flujo de dinero y riqueza es constante en mi vida agradezco por todas las bendiciones financieras que recibo acepto con alegría la energía del dinero bendecido mi fe es inquebrantable y mi éxito es inevitable cada acción que tomo me acerca más a la riqueza el dinero es una expresión de amor y abundancia divina merezco toda la riqueza y prosperidad que deseo la buena suerte está a mi lado en todo momento cada día mi situación financiera mejora mi confianza y autoestima están en aumento soy un canal para el flujo constante de dinero y riqueza la vida la vida me brinda oportunidades de éxito mi mente está sintonizada con la energía de la abundancia estoy rodeado de un aura de riqueza y prosperidad todas mis necesidades son atendidas de inmediato soy un vencedor y co-creador de mi propia fortuna el milagro financiero es una realidad en mi vida agradezco a San Cipriano y a las energías divinas por su ayuda mi destino está trazado con líneas de oro y éxito estoy bendecido con infinitas posibilidades de prosperar la abundancia fluye hacia mi de maneras sorprendentes mi visión financiera se convierte en una manifestación gloriosa en este momento mi vida financiera se transforma de manera permanente y definitiva en este momento sagrado de oración me conecto con la energía suprema que rige todo el universo señor de todas las cosas omnisciente omnipotente y omnipresente junto a San Cipriano santo y mago y toda la falange de luz celestial supremas son las energías que gobiernan todas las riquezas y tesoros del mundo espiritual y material con el poder de tejer nuestros destinos Padre celestial poderosa energía divina me coloco delante de ti y clamo por mi vida financiera pon tu mano en mi destino y concédeme el milagro financiero en este momento de aflicción desbloquea la riqueza y manifiesta el dinero inmediatamente en mi vida te pido señor que abras todas las puertas y realices milagros en este mismo instante en todas las áreas y me concedas infinitas posibilidades para prosperar y transformar con tu poder mi situación financiera te ruego señor que presentes en mi vida todas tus bendiciones y me otorgues la gracia de tener caminos prósperos y una abundancia financiera infinita y permanente manifiesta la energía del dinero bendecido en mis caminos para que pueda satisfacer mis necesidades y las de mi familia y vivir en tranquilidad y paz concédeme señor un milagro urgente la transformación que tanto anhelo un giro definitivo en mis caminos glorioso San Cipriano entra con tu providencia divina y haz que lo sobrenatural y lo extraordinario ocurran en mi vida permite que los espíritus de luz y los guardianes de la riqueza de Dios vengan a bendecirme y me otorguen la energía del dinero bendecido la prosperidad infinita y la plenitud para que a partir de ahora esta poderosa energía sea permanente en mis caminos y que sea victorioso y tenga éxito en todo lo que me proponga hacer que San Cipriano Santo Mago de Dios y los espíritus de luz y los guardianes de la fortuna y la multiplicación me concedan me concedan ahora el amparo divino y el flujo de la prosperidad firmando así este pacto de la riqueza para que la energía del dinero bendecido sea inminente en mi vida de manera definitiva a partir de ahora porque soy hijo de Dios y tomo posesión de esta energía del flujo del dinero y la abundancia ya que Dios es especialista en hacer posible lo imposible y en socorrer a quienes claman por su providencia divina San Cipriano suprema fuerza infinita permite que tu falange celestial seres iluminados que trabajan en favor de la humanidad vengan en mi auxilio y transformen mi situación financiera convirtiendo en permanente y definitiva la energía de la riqueza y el flujo de la prosperidad en mis caminos permite que los guardianes de la buena suerte y la fortuna vengan en mi ayuda y manifiesten dinero inesperado en grandes cantidades Amado San Cipriano concédeme nuevos caminos y nuevas oportunidades para manifestar la energía energía del dinero y que esta energía sea siempre abundante y permanente ya sea a través de un mejor empleo premios de lotería negocios y emprendimientos exitosos o cualquier otro camino honesto que me proporcione estabilidad financiera éxito y victorias que se manifieste señor en mi vida el dinero la riqueza la abundancia y la buena suerte en todas las áreas y que el milagro financiero ocurra hoy mismo benevolente San Cipriano señor de poderes ilimitados que posees todo el conocimiento en todas las áreas del mundo ser divino que está presente en todas partes y todo lo sabe honrado sea permite en este momento que tu falange de luz y los guardianes de la riqueza y la fortuna vengan y me otorguen un milagro urgente en mi vida imploro señor que a partir de ahora se fortalezca el vínculo mágico entre nosotros y que este pacto de la riqueza haga una transformación definitiva en mi vida financiera haz de mi una persona bendecida victoriosa y exitosa y que mi vida financiera prospere abundantemente a partir de ahora en el nombre santo de San Cipriano santo y mago de Dios Dios Padre amado bendice a mi familia y a mi hogar envuélvenos siempre con tu magnetismo divino y concédenos tu amparo en todo momento que la salud la alegría la unión el amor y la tranquilidad sean eternos en nuestras vidas tú eres el Dios de lo imposible el dueño del oro y la plata el señor de la multiplicación y de lo extraordinario por eso creo y tomo posesión del milagro financiero y de la gran transformación que tú realizarás en mi vida a partir de ahora repite conmigo esta poderosa conjuración mágica para sellar el pacto de la riqueza en nombre de la suprema energía que gobierna los cielos y la tierra invoco a San Cipriano santo y mago y a la falange de luz celestial supremas son las energías que rigen las riquezas y los destinos y en este momento de poder y misterio me uno a ellas para sellar este pacto de la riqueza en mi vida que las corrientes de lo divino fluyan hacia mí desbloqueando los secretos de la riqueza y atrayendo ríos de oro a mi vida que las puertas de los planos celestiales se abran operando milagros en todos los rincones de mi ser San Cipriano señor de lo oculto concedeme ahora caminos dorados donde la abundancia financiera fluye como un río infinito que la energía del dinero bendecido se manifieste satisfaciendo no sólo mis necesidades sino desbordándose en generosidad en este instante clamo por un milagro urgente una transformación que va más allá de los límites de la comprensión humana glorioso San Cipriano con tu vara mágica haz que lo sobrenatural y lo extraordinario ocurran convirtiendo mis deseos en realidad que los espíritus de luz los guardianes de la riqueza de Dios y los seres celestiales vengan a danzar a mi alrededor formando un poderoso círculo mágico de luz dorada concediéndome la prosperidad eterna que el flujo del dinero y la abundancia sea como una cascada constante Amado San Cipriano abre las puertas de oportunidades mágicas y nuevos caminos que conducen a fortunas inesperadas que encuentre estabilidad financiera y victoria en todos mis empeños Benevolente San Cipriano Mago y Hechicero Señor de las Estrellas conocedor de antiguos secretos en este mismo momento en presencia de los dioses y los astros concédeme el milagro que ansío desde hace tanto tiempo que mi vida financiera se transforme en una historia de éxito y riqueza inagotable en nombre de los misterios antiguos y la magia sagrada permito acepto recibo y agradezco San Cipriano tu amparo divino que a través de este pacto de la riqueza la prosperidad y la abundancia fluyan inesperadamente en mi vida como un hechizo que nunca se rompe que esta conjuración quede sellada en las estrellas y que tu poderoso nombre San Cipriano resuene en los pasillos del tiempo y el espacio que así sea manifestado es sellado está amén San Cipriano santo mago de Dios permito acepto acepto recibo y agradezco tu amparo divino en mi vida y tomo posesión de toda prosperidad abundancia riqueza y dinero inesperado y bendecido en mi vida soy un imán para la riqueza y la prosperidad la suprema energía del universo fluye abundantemente en mi vida San Cipriano mi aliado mágico guíame hacia la riqueza mi vida financiera se transforma ahora en una historia de éxito soy digno de recibir todo el bien que el universo tiene para ofrecer las puertas de la abundancia se abren de par en par para mí la prosperidad es mi destino y mi realidad el flujo de dinero y riqueza es constante en mi vida agradezco por todas las bendiciones financieras que recibo acepto con alegría la energía del dinero bendecido mi fe es inquebrantable y mi éxito es inevitable cada acción que tomo me acerca más a la riqueza el dinero es una expresión de amor y abundancia divina merezco toda la riqueza y prosperidad que deseo la buena suerte está a mi lado en todo momento cada día mi situación financiera mejora mi confianza y autoestima están en aumento soy un canal para el flujo constante de dinero y riqueza la vida me brinda oportunidades de éxito mi mente está sintonizada con la energía de la abundancia estoy rodeado de un aura de riqueza y prosperidad todas mis necesidades son atendidas de inmediato soy un vencedor y co-creador de mi propia fortuna el milagro financiero es una realidad en mi vida agradezco a San Cipriano y a las energías divinas por su ayuda mi destino está trazado con líneas de oro y éxito estoy bendecido con infinitas posibilidades de prosperar la abundancia fluye hacia mí de manera sorprendentes mi visión financiera se convierte en una manifestación gloriosa en este momento mi vida financiera se transforma de manera permanente y definitiva en este momento sagrado de oración me conecto con la energía suprema que rige todo el universo señor de todas las cosas omnisciente omnipotente y omnipresente junto a San Cipriano santo y mago y toda la falange de luz celestial supremas son las energías que gobiernan todas las riquezas y tesoros del mundo espiritual y material con el poder de tejer nuestros destinos padre celestial poderosa energía divina me coloco delante de ti y clamo por mi vida financiera pon tu mano en mi destino y concédeme el milagro financiero en este momento de aflicción desbloquea la riqueza y manifiesta el dinero inmediatamente en mi vida te pido señor que abras todas las puertas y realices milagros en este mismo instante en todas las áreas y me concedas infinitas posibilidades para prosperar y transformar con tu poder mi situación financiera te ruego señor que presentes en mi vida todas tus bendiciones y me otorgues la gracia de tener caminos prósperos y una abundancia financiera infinita y permanente manifiesta la energía la energía del dinero bendecido en mis caminos para que pueda satisfacer mis necesidades y las de mi familia y vivir en tranquilidad y paz concedeme un milagro un milagro urgente la transformación que tanto anhelo un giro definitivo en mis caminos glorioso San Cipriano entra con tu providencia divina y haz que lo sobrenatural y lo extraordinario ocurran en mi vida permite que los espíritus de luz y los guardianes de la riqueza de Dios vengan a bendecirme y me otorguen la energía del dinero bendecido la prosperidad infinita y la plenitud para que a partir de ahora esta poderosa energía sea permanente en mis caminos y que sea victorioso y tenga éxito en todo lo que me proponga hacer que San Cipriano santo mago de Dios y los espíritus de luz y los guardianes de la fortuna y la multiplicación me concedan ahora el amparo divino y el flujo de la prosperidad firmando así este pacto de la riqueza para que la energía del dinero bendecido sea inminente en mi vida de manera definitiva a partir de ahora porque soy hijo de Dios y tomo posesión de esta energía del flujo del dinero y la abundancia ya que Dios es especialista en hacer posible lo imposible y en socorrer a quienes claman por su providencia divina San Cipriano suprema fuerza infinita permite que tu falange celestial seres iluminados que trabajan en favor de la humanidad vengan en mi auxilio y transformen mi situación financiera convirtiendo en permanente y definitiva la energía de la riqueza y el flujo de la prosperidad en mis caminos permite que los guardianes de la buena suerte y la fortuna vengan en mi ayuda y manifiesten dinero inesperado en grandes cantidades amado San Cipriano concédeme nuevos caminos y nuevas oportunidades para manifestar la energía del dinero y que esta energía sea siempre abundante y permanente ya sea a través de un mejor empleo premios de lotería negocios y emprendimientos exitosos o cualquier otro camino honesto que me proporcione estabilidad financiera éxito y victorias que se manifieste señor en mi vida el dinero la riqueza la abundancia y la buena suerte en todas las áreas y que el milagro financiero ocurra hoy mismo benevolente San Cipriano señor de poderes ilimitados que posees todo el conocimiento en todas las áreas del mundo ser divino que está presente en todas partes y todo lo sabe honrado sea permite en este momento que tu falange de luz y los guardianes de la riqueza y la fortuna vengan y me otorguen un milagro urgente en mi vida imploro señor que a partir de ahora se fortalezca el vínculo mágico entre nosotros y que este pacto de la riqueza haga una transformación definitiva en mi vida financiera haz de mí una persona bendecida victoriosa y exitosa y que mi vida financiera prospere abundantemente a partir de ahora en el nombre santo de San Cipriano santo y mago de Dios Dios Padre amado bendice a mi familia y a mi hogar envuélvenos siempre con tu magnetismo divino y concédenos tu amparo en todo momento que la salud la alegría la unión el amor y la tranquilidad sean eternos en nuestras vidas tú eres el Dios de lo imposible el dueño del oro y la plata el Señor de la multiplicación y de lo extraordinario por eso creo y tomo posesión del milagro financiero y de la gran transformación que tú realizarás en mi vida a partir de ahora repite conmigo esta poderosa conjuración mágica para sellar el pacto de la riqueza en nombre de la suprema energía que gobierna los cielos y la tierra invoco a San Cipriano santo y mago y a la falange de luz celestial supremas son las energías que rigen las riquezas y los destinos y en este momento de poder y misterio me uno a ellas para sellar este pacto de la riqueza en mi vida que las corrientes de lo divino fluyan hacia mí desbloqueando los secretos de la riqueza y atrayendo ríos de oro a mi vida que las puertas de los planos celestiales se abran operando milagros en todos los rincones de mi ser San Cipriano señor de lo oculto concédeme ahora caminos dorados donde la abundancia financiera fluye como un río infinito que la energía del dinero bendecido se manifieste satisfaciendo no sólo mis necesidades sino desbordándose en generosidad en este instante clamo por un milagro urgente una transformación que va más allá de los límites de la comprensión humana glorioso San Cipriano con tu vara mágica haz que lo sobrenatural y lo extraordinario ocurran convirtiendo mis deseos en realidad que los espíritus de luz los guardianes de la riqueza de Dios y los seres celestiales vengan a danzar a mi alrededor formando un poderoso círculo mágico de luz dorada concediéndome la prosperidad eterna que el flujo del dinero y la abundancia sea como una cascada constante Amado San Cipriano abre las puertas de oportunidades mágicas y nuevos caminos que conducen a fortunas inesperadas que encuentre estabilidad financiera y victoria en todos mis empeños benevolente San Cipriano mago y hechicero señor de las estrellas conocedor de antiguos secretos en este mismo momento en presencia de los dioses y los astros concédeme el milagro que ansío desde hace tanto tiempo que mi vida financiera se transforme en una historia de éxito y riqueza inagotable en nombre de los misterios antiguos y la magia sagrada permito acepto recibo y agradezco San Cipriano tu amparo divino que a través de este pacto de la riqueza la prosperidad y la abundancia fluyan inesperadamente en mi vida como un hechizo que nunca se rompe que esta conjuración quede sellada en las estrellas y que tu poderoso nombre San Cipriano resuene en los pasillos del tiempo y el espacio que así sea manifestado es sellado está amén San Cipriano santo mago de Dios permito acepto recibo y agradezco tu amparo divino en mi vida y tomo posesión de toda prosperidad abundancia riqueza y dinero inesperado y bendecido en mi vida soy un imán para la riqueza y la prosperidad la suprema energía del universo fluye abundantemente en mi vida San Cipriano mi aliado mágico guíame hacia la riqueza mi vida financiera se transforma ahora en una historia de éxito soy digno de recibir todo el bien que el universo tiene para ofrecer las puertas de la abundancia se abren de par en par para mí la prosperidad es mi destino y mi realidad el flujo de dinero y riqueza es constante en mi vida agradezco por todas las bendiciones financieras que recibo acepto con alegría la energía del dinero bendecido mi fe es inquebrantable y mi éxito es inevitable cada acción que tomo me acerca más a la riqueza el dinero es una expresión de amor y abundancia divina merezco toda la riqueza y prosperidad que deseo la buena suerte está a mi lado en todo momento cada día mi situación financiera mejora mi confianza y autoestima están en aumento soy un canal para el flujo constante de dinero y riqueza la vida me brinda oportunidades de éxito mi mente está sintonizada con la energía de la abundancia estoy rodeado de un aura de riqueza y prosperidad todas mis necesidades son atendidas de inmediato soy un vencedor y co-creador de mi propia fortuna el milagro financiero es una realidad en mi vida agradezco a San Cipriano y a las energías divinas por su ayuda mi destino está trazado con líneas de oro y éxito estoy bendecido con infinitas posibilidades de prosperar la abundancia fluye hacia mí de maneras sorprendentes mi visión financiera se convierte en una manifestación gloriosa en este momento mi vida financiera se transforma de manera permanente y definitiva en este momento sagrado de oración me conecto con la energía suprema que rige todo el universo señor de todas las cosas omnisciente omnipotente y omnipresente junto a San Cipriano santo y mago y toda la falange de luz celestial supremas son las energías que gobiernan todas las riquezas y tesoros del mundo espiritual y material con el poder de tejer nuestros destinos padre celestial poderosa energía divina me coloco delante de ti y clamo por mi vida financiera pon tu mano en mi destino y concédeme el milagro financiero en este momento de aflicción desbloquea la riqueza y manifiesta el dinero inmediatamente en mi vida te pido señor que abras todas las puertas y realices milagros en este mismo instante en todas las áreas y me concedas infinitas posibilidades para prosperar y transformar con tu poder mi situación financiera te ruego señor que presentes en mi vida todas tus bendiciones y me otorgues la gracia de tener caminos prósperos y una abundancia financiera infinita y permanente manifiesta la energía del dinero bendecido en mis caminos para que pueda satisfacer mis necesidades y las de mi familia y vivir en tranquilidad y paz concédeme señor un milagro urgente la transformación que tanto anhelo un giro definitivo en mis caminos glorioso san cipriano entra con tu providencia divina y haz que lo sobrenatural y lo extraordinario ocurran en mi vida permite que los espíritus de luz y los guardianes de la riqueza de Dios vengan a bendecirme y me otorguen la energía del dinero bendecido la prosperidad infinita y la plenitud para que a partir de ahora esta poderosa energía sea permanente en mis caminos y que sea victorioso y tenga éxito en todo lo que me proponga hacer que san cipriano santo mago de Dios y los espíritus de luz y los guardianes de la fortuna y la multiplicación me concedan ahora el amparo divino y el flujo de la prosperidad firmando así este pacto de la riqueza para que la energía del dinero bendecido sea inminente en mi vida de manera definitiva a partir de ahora porque soy hijo de Dios y tomo posesión de esta energía del flujo del dinero y la abundancia ya que Dios es especialista en hacer posible lo imposible y en socorrer a quienes claman por su providencia divina san cipriano suprema fuerza infinita permite que tu falange celestial seres iluminados que trabajan en favor de la humanidad vengan en mi auxilio y transformen mi situación financiera convirtiendo en permanente y definitiva la energía de la riqueza y el flujo de la prosperidad en mis caminos permite que los guardianes de la buena suerte y la fortuna vengan en mi ayuda y manifiesten dinero inesperado en grandes cantidades amado san cipriano concédeme nuevos caminos y nuevas oportunidades para manifestar la energía del dinero y que esta energía sea siempre abundante y permanente ya sea a través de un mejor empleo premios de lotería negocios y emprendimientos exitosos o cualquier otro camino honesto que me proporcione estabilidad financiera éxito y victorias que se manifieste señor en mi vida el dinero la riqueza la abundancia y la buena suerte en todas las áreas y que el milagro financiero ocurra hoy mismo benevolente san cipriano señor de poderes ilimitados que posees todo el conocimiento en todas las áreas del mundo ser divino que está presente en todas partes y todo lo sabe honrado sea permite en este momento que tu falange de luz y los guardianes de la riqueza y la fortuna vengan y me otorguen un milagro urgente en mi vida imploro señor que a partir de ahora se fortalezca el vínculo mágico entre nosotros y que este pacto de la riqueza haga una transformación definitiva en mi vida financiera haz de mi vida y que mi vida financiera prospere abundantemente a partir de ahora en el nombre santo de san cipriano santo y mago de dios dios padre amado bendice a mi familia y a mi hogar envuélvenos siempre con tu magnetismo divino y concédenos tu amparo en todo momento que la salud la alegría la unión el amor y la tranquilidad sean eternos en nuestras vidas tú eres el dios de lo imposible el dueño del oro y la plata el señor de la multiplicación y de lo extraordinario por eso creo y tomo posesión del milagro financiero y de la gran transformación que tú realizarás en mi vida a partir de ahora repite conmigo esta poderosa conjuración mágica para sellar el pacto de la riqueza en nombre de la suprema energía que gobierna los cielos y la tierra invoco a san cipriano santo y mago y a la falange de luz celestial supremas son las energías que rigen las riquezas y los destinos y en este momento de poder y misterio me uno a ellas para sellar este pacto de la riqueza en mi vida que las corrientes que las corrientes de lo divino fluyan hacia mí desbloqueando desbloqueando del dinero y la vida y la vida y la vida se manifieste satisfaciendo no sólo mis necesidades sino desbordándose en generosidad en este instante clamo por un milagro urgente una transformación que va más allá de los límites de la comprensión humana glorioso san cipriano con tu vara mágica haz que lo sobrenatural y lo extraordinario ocurran convirtiendo mis deseos en realidad que los espíritus de luz los guardianes de la riqueza de dios y los seres celestiales vengan a danzar a mi alrededor formando un poderoso círculo mágico de luz dorada concediéndome la prosperidad eterna que el flujo del dinero y la abundancia sea como una cascada constante amado san cipriano abre las puertas de oportunidades mágicas y nuevos caminos que conducen a fortunas inesperadas que encuentre estabilidad financiera y victoria en todos mis empeños benevolente san cipriano mago y hechicero señor de las estrellas conocedor de antiguos secretos en este mismo momento en presencia de los dioses y los astros concedeme el milagro que ansío desde hace tanto tiempo que mi vida financiera se transforme en una historia de éxito y riqueza inagotable en nombre en nombre de los misterios antiguos y la magia sagrada permito acepto recibo y agradezco san cipriano tu amparo divino que a través de este pacto de la riqueza la prosperidad y la abundancia fluyan inesperadamente en mi vida como un hechizo que nunca se rompe que esta conjuración quede sellada en las estrellas y que tu poderoso nombre san cipriano resuene en los pasillos del tiempo y el espacio que así sea manifestado es sellado está amén san cipriano santo mago de dios permito acepto recibo y agradezco tu amparo divino en mi vida y tomo posesión de toda prosperidad abundancia riqueza y dinero inesperado y bendecido en mi vida soy un imán para la riqueza y la prosperidad la suprema energía del universo fluye abundantemente en mi vida san cipriano mi aliado mágico guíame hacia la riqueza mi vida financiera se transforma ahora en una historia de éxito soy digno de recibir todo el bien que el universo tiene para ofrecer las puertas de la abundancia se abren de par en par para mí la prosperidad es mi destino y mi realidad el flujo de dinero y riqueza es constante en mi vida agradezco por todas las bendiciones financieras que recibo que recibo acepto con alegría la energía del dinero bendecido mi fe es inquebrantable y mi éxito es inevitable cada acción que tomo me acerca más a la riqueza el dinero es una expresión de amor y abundancia divina merezco toda la riqueza y prosperidad que deseo la buena suerte está a mi lado en todo momento cada día mi situación financiera mejora mi confianza y autoestima están en aumento soy un canal para el flujo constante de dinero y riqueza la vida me brinda oportunidades de éxito mi mente está sintonizada con la energía de la abundancia estoy rodeado de un aura de riqueza y prosperidad todas mis necesidades son atendidas de inmediato soy un vencedor y co-creador de mi propia fortuna el milagro financiero es una realidad en mi vida agradezco a San Cipriano y a las energías divinas por su ayuda mi destino está trazado con líneas de oro y éxito estoy bendecido con infinitas posibilidades de prosperar la abundancia fluye hacia mí de maneras sorprendentes mi visión financiera se convierte en una manifestación gloriosa en este momento mi vida financiera se transforma de manera permanente y definitiva que así sea manifestado es sellado está honrado sea tu poderoso y sagrado nombre San Cipriano Santo Mago y Hechicero Amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén no olvides dejar tus peticiones de oración en los comentarios tu ayuda es muy importante dale like comparte y comenta gracias por acompañar nuestra oración que Dios te bendiga la teoría